Compromiso, herencia, felicidad, compromiso, jerarquía, respeto, resiliencia, respeto, jerarquía, grandeza, privilegio, oportunidad, respeto, privilegio, orgullo, responsabilidad, amor, compromiso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atenso! Todos los pecan a un minuto y a lo último, los mejores. ¡Uno, dos, tres! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Gracias por ver el video.